Radio Nacional y LS82, Televisión Canal 7, la televisión pública junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, desde la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, con motivo de realizarse anuncios del Poder Ejecutivo Nacional en el marco del centésimo y tránsimo octavo aniversario del bautismo del lago argentino. Habla al país la señora presidenta de los argentinos, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas, queridos compatriotas de todos los argentinos, estamos acá en el sur de la patria, a nuestras espaldas el lago argentino descubierto hace 138 años exactos por ese gran patriota que fue el perito Francisco Pascasio Moreno. En este 138 aniversario creemos que la manera de homenajear a los hombres y a las mujeres que trabajaron por su patria y que entregaron su vida por ella es precisamente con actos como los que hoy tenemos, no solamente nos acompaña el paisaje del lago argentino, aquí a nuestro costado tenemos el moderno hospital del Calafate, gobernador Jorge Zepernich, presidente Néstor Kirchner, un sueño de santacruceños y de calafateños. Yo quiero también recordar a otros intendentes, al sordo Lara, quiero acordarme también de Néstor Méndez, quiero acordarme... ¿De quién eres? Oscar, siempre me lo digo a Oscar. ¿Dónde estás, Oscar? Ahí estás, Oscar. De todos los hombres y mujeres que vieron a este lugar pequeñito y perdido en el mapa, como lo vi yo cuando vine por primera vez en 1982, cuando vinimos a filiar por primera vez en política porque recién la dictadura levantaba la veda política y ahí en su vieja estancia la Josefina lo conocía don Jorge Zepernich que recién acababa de salir de su prisión en el penal de Magdalena, fue detenido en 1976, sin causa, sin proceso, años preso, finalmente lo liberaron y allí lo conocí. Luego vine en campaña como diputada provincial en 1987 y finalmente como diputada provincial y esposa del reciente gobernador Néstor Kirchner a este pueblito que apenas tenía 6.000 habitantes o menos tal vez, 2.500 habitantes me dicen y había 400, 500 camas nada más. Hoy tenemos un pueblo de más de 20.000 habitantes, de más de 7.000 camas y en la que ingresan más de medio millón de turistas por año. Este hospital moderno como pocos, les puedo asegurar he inaugurado muchísimos hospitales a lo largo de la gestión de Néstor como gobernador y luego de Néstor como presidente e inclusive durante mis mandatos, pero realmente estamos ante un hospital de última generación con una inversión de más de 600 millones de pesos, de los cuales casi 250 millones de pesos son precisamente en todo lo que constituye su aparatología, sus modernas camas, su sala de neurotología, su tomógrafo computado, su resonador magnético, todo de última generación. Realmente impactante, lo recorrí junto al ingeniero responsable de la instalación de estas maquinarias y la verdad que tiene 17.000 metros cuadrados cubiertos y en total con las áreas de playón, de helipuerto, 29.000 metros cuadrados. Y pasa a integrar el sistema nacional, la red nacional de hospitales de alta complejidad junto a otro hospital con el cual estamos en contacto hoy en Puerto Iguazú, allí donde están las cataratas, el hospital Marta Suar, que un hombre y una mujer allá por el 4 de junio de 1947 inauguraron, y en el cual nosotros hemos hecho una importantísima inversión de más de 50 millones de pesos para refaccionarlo, para modernizarlo, para darle moderna aparatología y para también incorporarlo junto al Jorge Zepernich y al Néstor Kirchner a la red nacional de hospitales de alta complejidad. Nos contaba su gobernador hace unos instantes, Maury Closs, que es el primer hospital que tiene sala de parto humanitario, al igual que este hospital que se va a convertir en referencia zonal, yo miraba recién también el mensaje de él cuando asumió como presidente allá por el 25 de mayo del año 2003, donde hablaba de la necesidad de instalar una red de hospitales públicos en todo el país que marcara un rumbo en la salud pública y también fijara un piso mínimo para la prestación de la salud privada. Y creo que estamos cumpliendo con ese mandato histórico, con esa convicción, de la misma forma que lo hicimos cuando fuimos gobierno en esta querida provincia de Santa Cruz. Porque Néstor predicó con su gestión, no predicó con sus discursos, cuando dejó esta provincia para asumir como presidente de todos los argentinos, las 14 localidades de la provincia tenían un sistema de hospitales públicos, una red de hospitales públicos que eran un símbolo y que estaban por arriba de las prestaciones del sector privado. Queremos que esto vuelva a suceder y queremos esto a lo largo y a lo ancho del país, por eso hoy estamos inaugurando en Misiones, Puerto Iguazú, las ampliaciones de este hospital de Marta Suárez, por eso estamos inaugurando hoy también este moderno hospital aquí. También me vieron entregar simbólicamente 5 llaves de las 100 viviendas que construimos con el plan Más Cerca, ese plan que lanzamos con todos los municipios del país. Y si ustedes vieron la juventud de los chicos con sus hijos que recibieron las casas, son todos chicos nacidos y criados aquí en el Calafate. De viejas familias calafateñas, fundadores, pioneros, pioneros como fueron los Zepernich, pioneros como fueron los Kirchner, pioneros como fueron los Freyles, pioneros como fueron tantos nosotros, nosotros que vinimos de afuera, a nosotros nos trajo el amor, siempre había una discusión con Kirchner, porque él siempre hacía mucha gala de que era un mic. Y un día, quiero contarles una anécdota, porque un día estaban sentados en la sala de gobierno, ahí en su despacho de gobernador, y había 3 compañeros, algunos están conmigo hoy aquí, esos 3 compañeros ninguno había nacido aquí en Santa Cruz como yo, habíamos venido de afuera, a mí me había traído el amor, a otros los habían corrido la dictadura, en fin, a nosotros también nos corrió la dictadura del norte. Pero me acuerdo que estábamos en la discusión de que los NIC, que los que habían venido, que esto, que el otro, y uno de ellos le dijo, pero si ahora somos más casi los que vinimos de afuera, mirá acá nomás, somos 4 y el único NIC sos vos. Sí, dijo, pero ¿quién está sentado en el sillón del gobernador? Dijo. Y ahí les tapó la boca, lo recuerdo como si fuera hoy, tenía esas cosas, no se le escapaba una, estaba atento con las antenas para la respuesta rápida, la acción rápida. Y la verdad que este hospital lo soñamos entre todos, este hospital que hoy nos acompaña, también las 100 viviendas que entregamos para esas jóvenes familias, la vivienda, la salud, las necesidades del ser humano, de estas cosas nos tenemos que hacer responsables los políticos, quienes abrazamos la vocación política, más allá de las ideas, más allá de las orientaciones, más allá de las posiciones. Lo importante es dar respuesta a cada uno de los problemas concretos que tiene nuestra sociedad y nuestra gente, que eso es lo que nos están demandando. Salud, vivienda, educación, cultura, posibilidad de recreación. Cuando Mauri Clos nos dice ese puerto Iguazú, esas cataratas que están repletas de gente, yo le contesto de acá del Calafate, que no sabemos dónde poner tantos turistas, nos faltan camas, nos faltan lugares, como nos faltan lugares a todo el país, porque tenemos la suerte de que cada vez más argentinos puedan veranear, tenemos la suerte de recibir cada vez mayor cantidad de extranjeros, tenemos la suerte de que cada vez... Ayer cuando inauguraba el anfiteatro del Bosque, donde debutó Calla 13 anoche en un recital magnífico, me gritaban desde la gente que estaba ahí, yo soy de Salta, yo soy de Misiones, yo soy de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, chilenos, había de San Pablo, había italianos. Este hospital también, como recién lo decía Mauri Clos, es para nuestros habitantes de aquí, pero también es para todos los que nos visitan, por eso es maravilloso el quirófano que tiene que estar con un grado de especialización en traumatología muy importante, porque Dios no lo permita, pero siempre los problemas más graves que tenemos en los sectores turísticos, sobre todo de montaña, son los problemas de traumatología. Y la verdad que también tenemos un lugar que no pudimos ir, porque bueno, por mi dificultad todavía de caminar demasiado, tenemos también lo que se denomina camas frías, en un lugar que puede servir como gimnasio, como auditorio, también hay una modernísima instalación que ante un evento que Dios por Dios no lo permita, una tragedia, cualquier cosa que suceda, tenemos la posibilidad de sumarle a las camas que ya tiene el hospital, 100 camas frías más en ese gimnasio que dan apoyo ante cualquier evento que exceda las capacidades normales y regulares del hospital, hasta en eso hemos pensado cuando lo hemos proyectado. Por eso yo quiero decirles en este 138 aniversario de mi querido lago argentino, de mi querida Calafate, a todos los argentinos que como decía recién el gobernador de Misiones, podemos estar desde el norte hasta el sur y desde la cordillera hasta el mar inaugurando obras, inaugurando ilusiones, pero fundamentalmente cumpliendo sueños, estos no son ladrillos, un hospital es vida, es posibilidades que los chicos y la gente no tengan que irse de su pueblo cuando tengan un problema, este hospital va a tener complejidad 3, va a estar conectado a todo el sistema nacional, cuando alguien venga a sacarse aquí una radiografía, una imagen en el resonador, una imagen en el tomógrafo, estará conectado a todo el sistema nacional de salud y los médicos, las médicas, los auxiliares que van a atenderlos podrán consultar no solamente desde su consultorio, desde su netbook, sino también con cualquier otro centro medicinal del país, estamos conectados con el país calafateño, y esto es muy, pero muy importante, por eso quiero agradecerle a todos los viejos integrados, viejos, no por verdad, viejos porque hacía mucho tiempo que estaban en el viejo hospital, pero que trabajaron tanto y a todos los que vinieron, a todos los nuevos y nuevas profesionales que vinieron a integrarse a este sueño colectivo de transformar la salud aquí en Calafate y a los que van a venir, porque todavía faltan venir más para cubrir todas las necesidades que este magnífico hospital y fundamentalmente pueda prestar servicios también a toda la región. Yo creo, sinceramente, y para terminar, que estoy cumpliendo muchos sueños, el de él, el de Jorge Zepernick, también hoy firmamos el acta formal de las represas, esas represas que junto al aeropuerto de Calafate, junto a este hospital, junto al puerto de Caleta Olivia, junto a la ruta 40, junto a la ruta del glaciar, son todos sueños que se han ido cumpliendo. Y a partir de esta firma, que pareció un acto formal, pero no lo fue, porque marca el comienzo del plazo, hoy empieza a marcarse el reloj, el segundero, el minutero de los 5 años que tiene que llevar la construcción y puesta en marcha de las represas Zepernick-Kirchner. Hoy, a partir de hoy, 15 de febrero de 2015, comienza a correr el reloj. Quiero que cada uno de ustedes, quiero que cada uno de ustedes, de los que están aquí y de los que están en el resto del país, y de los 40 millones de argentinos, miren la hora en sus relojes y fijen este día, dentro de 5 años nos tienen que entregar esas represas que van a incorporar 1.740 megavatios del río Santa Cruz al sistema interconectado eléctrico nacional. 400 niños nacen por año aquí en el Calafate, son prolíficos porque son jóvenes y está muy bueno, está muy bueno. ¿Cómo? Y todavía le falta gente a la Patagonia, claro que sí, pero ¿sabés qué? Para venir a vivir acá hay que estar duro y preparado. Esto no es para blandos, esto no es para blandos. Por eso cuando se asombraban y aún se siguen asombrando de lo que hizo ese hombre desgarbado y flaco, de los que aún se siguen asombrando cómo aguanto todo lo que tengo que aguantar, les digo que aprendí acá en la Patagonia con el viento, con el frío, con la nieve, con el olvido. Y yo también quiero decirles a todos los argentinos con esta vela que me regaló Lito, mi querido padre Lito, esta vela que estuvo encendida no sé por quién el día que él partió para acompañarnos siempre, que también nosotros somos más importantes que los reflectores, somos más importantes que las cámaras, que lo que pueda decir un diario, porque estas velas van a estar siempre encendidas en el corazón del pueblo y siempre va a haber un argentino, siempre va a haber un patriota que cuando quieran avanzar sobre nuestras conquistas, sobre nuestros derechos, vuelva a encender la vela para que nunca más se apague la llama de la patria. Gracias argentinos, gracias argentinas por todo, los quiero mucho. Fueron las palabras de la señora Presidenta de la Nación. Transmitieron hasta aquí, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audio-Industral, LRA Radio Nacional y LS 82, Televisión Canal 7 y la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radio Difusión Argentina al Exterior. A partir de este momento los servicios integrantes continúan con la difusión de sus respectivos programas.